Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando nos despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Fue una noche en abril, el día que te conocí Entre las luces yo te vi Quisiera poder detener el tiempo Puedes sin poder, venga a mi lado así Quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando nos despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, yo te quiero a mi lado Quédate conmigo, ay, quédate, yo te quiero a mi lado No sense, am I making sense Quédate conmigo, ay, quédate, yo te quiero a mi lado así Oh, oh 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 Darling, make your mind up Don't be late ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!